...y vota hacia el señor Ángel Lebrito. Hola Osvaldo, Macarena, bienvenidos a todo el equipo. ¿Cómo les va? Cuídate de solita Osvaldo, porque hay que atarla a ella, no al vestido. Estaba descontrolada, no paraba. Se nota que no vino Viviana, pobre. Igual por más que la ates, no tiene arreglo, me paro solito. Va para adelante igual. Osvaldo, me parece que en este caso, este trío entendió todo lo que no entendieron las otras parejas, que es hacer bien el acting. Hay un actor profesional, hay un actor que sabe manejarse en la tele, con las cámaras y la historia estuvo muy bien contada. Me gustó desde ese lado. En la cumbia, además sé que sos un trabajador obsesivo, que te gusta ir a la perfección y sé que vas a seguir creciendo en este concurso. En el baile tuve más huecos, había como más baches. No por la coreografía en sí, pero dentro de la coreografía había momentos como que quedaban vacíos de baile. Pero voy a hacer el promedio de las dos cosas, así que es una buena nota. Felicitaciones. Señores, el voto de Ángeles es un 8. Mente en un 8 en el arranque. Votación de la señora Lolo Rossi, nuestra jefa de COU. Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo estás? Nazarena, nada de decirte que me encanta el laburo que hiciste. La verdad que es muy bueno. Chicos, bueno, Macarena es una genia, ya lo sabe, por eso está acá. Una maestra. Me encanta lo que hiciste. Cuando hablo de compromiso, cuando uno se pone en la pista y tiene un compromiso, hablo de eso. De estudiar la cara, de poner una pantalla, de todo eso que se necesita para hacer una coreografía. Y así, bailaste bien, bailaste mal y tenés muchas cosas que aprender. Claro, claro. Pero se nota el compromiso. Y de eso se trata, esto es un show. Claro que sí. Así que, gracias, valoro eso. Vamos, todavía Lolo. Lolo, 8, 16, hasta acá. Lo más alto hoy para Marta Sánchez con 32 votaciones de la señora Moria Casano. Hola Osvaldo. Van a entrar cuatro parejas. Perdón, Osvaldo Macarena, Naza, bienvenidos a la pista. Gracias. Bueno, me encanta esta pareja. Primero, Macarena, no se puede creer la compañera que te han brindado. No, tremenda, tremenda, tremenda. El físico, la plasticidad, la ayuda, qué partener es sensacional. Y buena gente. La verdad, se ve que tienen buena química. Y vos muy bien, Osvaldo, pero hay una cosa. Has mejorado en el ritmo y el acting siempre es fabuloso tuyo. Y me encantan las fotos que hace. Porque ella, perdón, él, la pareja, cada final mete como si fuera una foto. Como si fuera fashion también, no solamente acting. Mete mucha cosa de modelo, tenés un porte de modelo. ¿Qué es lo que tendrías que mejorar? Estás tratando a volcar cada vez más. No, es hereditario, los lapor. Claro, lapor. No, pero cada vez más, yo quiero que expandas, tratá de acordarte siempre de esto para atrás. Es porque eso... Claro, corrigiendo eso, corrigiendo eso, mirando un poco más a tu compañera, porque mirás mucho de costado. Este canyengue que me haces como seduciendo, de vez en cuando de frente, no siempre el coté. El coté, eso te va a mejorar. Buena, buena actitud, será bueno mi puntaje. Bueno, es secreto. Vamos a ver, tiene que mejorar algunas cositas. Espérenlo. Ahí está el voto secreto de la señora Moria Kazan. Votación de la señora Soledad Silveira. Solita. Muy buenas noches a los tres. Nazarena, buen laburo, muy buen laburo. Me encantó. Muy buen trabajo. Y comparto lo que dice la Kazan. Que de golpe esa cosa de costadete la tenés que poner más de frente. Maca, no se puede creer lo que sos. Una cosa maravillosa. Agradezco a la vida que te tenga Osvaldo en este concurso. Una cosa increíble. Y más allá de que me hiciste el abo loco, no te lo perdonaré en la vida. Me hiciste quedar pésimo, como dice Polito. Nos falta un buen guión, Soledad. Un buen guión. Mirá las cosas que hacíamos. Y acá te arrugaste como loco. No. Y el voto de Solita es un... Señores, el voto de Solita es un 0. No, 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 Soledad. No, 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 Soledad. No, saltó mal la máquina. Señor, por Dios. Venga. Muy bien. Estamos en un momento barba. Manda algo, perdón, perdón. Señores, hasta acá entonces. 25 y el voto final del señor Mar del Sol, Polito. Buenas noches, participantes. Buenas noches, Marcelo. Bueno, se esperaba el beso con Solita y fue un fiasco lo que hicieron, viste. Tanto lo calentaron, lo vendieron y salió cualquier cosa. O sea, bailan mal y encima no se dan el beso como tienen que dar. ¿A qué vinieron? Bueno, nada. Me gustó poco. No me gustó demasiado. No me gustó. Me gustó más la segunda parte que la primera. La primera parte hacía como unos pasos de Durangután cuando iba aquel sector. Y después sí mejoró un poco. Pero en general mucho no me gustó. Chicos, buenas noches. El voto de Marcelo es un 4. 29 puntos. 2, que era debajo de los 30, Osvaldo Laporte. Yo pensé que la había roto esta noche, que la rompieron, ¿no? Bueno, nada. Vamos a esperar porque está mucho más abajo Julio Iglesias Jr. con 20, 24 Fernando Carrillo. Pero estamos en 29. Hay zona de riesgo. Hay que aprender, hay que aprender. Vine a eso, aprender. Muy bien. Pero ha habido una mejoría. Muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro que sí. Gracias a todos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Nasa. Gracias. Gracias, Valdito. Gracias, gracias.